¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como habéis visto ya en la intro, habéis visto el unboxing rápido de esta Shisha, la Mr. Shisha Rocket, marca española. Hay que apoyar un montón el producto español porque la verdad que cada vez hay cosas mucho más interesantes. Y nada, decir antes de nada, agradecer a la tienda Origin porque hice un sorteo de Instagram y me tocó, en este caso la Mr. Shisha Rocket. Y nada, pues daré las gracias. En la descripción os dejaré su web para que veáis ahora que en el Black Friday vienen ofertas muy guapas. Así que nada, vamos a empezar a ver las partes mientras la montamos. La base es una de las más bonitas que he visto, una base súper chula. Y bueno, esta es la edición del Joker. Bueno, me hubiera gustado más la del Capitán América, pero bueno, tampoco nos vamos a quejar. Vamos a empezar a montarla. Vamos a empezar, este es el cuerpo, donde estaría aquí la cámara. Es cámara, es cámara común, común chamber, común chamber, común chamber. No es tradicional, pero purga bastante bien la base, ¿vale? Es el purga bastante completo, ¿vale? Así que no, bueno, vamos a empezar a montar. Este es el recubrimiento, ¿vale? Del cuerpo, digamos, es estético básicamente, pero bueno, la verdad que está muy chulo. Creo que no es fibra de carbono, de verdad, creo que en verdad es plástico, pero ya hace la imitación. Pero bueno, con esta pieza de aquí, la metemos así para adentro, ¿correcto? Y aquí iría, creo que es este lado, que son muy similares, ¿vale? No sé, la rosca, una es un pelín más larga que la otra. Y bueno, ahora los abremos enseguida. Si es una, pues la otra. Y ahora este a la cámara. Y lo siguiente sería el tubo de inmersión, ¿vale? Hay que llevar su propio difusor, que se podría quitar, ¿vale? Si lo queremos dejar o no. En mi caso me gusta fumar con difusor, no tengo problema. ¿Vale? Perfecto. La podríamos meter ya si queremos, pero bueno, de momento vamos a poner el plato. No sé si se estará viendo bien, supongo que sí. El platito. Y ahora sí. Y ahora le ponemos el soporte de la cazoleta. Que iría aquí. Todas las roscas van súper bien, ¿vale? No me dan problemas, súper suaves, sin problema, ¿vale? Yo ya la he probado. Y bueno, ya sería último ponerla aquí. Y ya estaría. Queda la verdad que muy, 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 muy bien. Y por último, tendríamos aquí el platito de la base de Origin. ¿La veis? Y así quedaría. No se está viendo hasta arriba, pero bueno, ahora después la veréis mejor, ¿vale? Con el plato aquí y todo. ¿Vale? Ahora tranquilos que ahora la veréis mejor. Vamos a prepararla. Nos la fumamos a ver qué tal rinde esto, ¿vale? Cambiamos el plano y ahora nos vemos. No se puede hacer esto, no. Bueno, ya estamos aquí otra vez, quitando de bromas, ya está montada, creo que desde ahí la veis bien, yo no soy lo importante, lo importante aquí es la Shisha, en este caso la Mr. Shisha Rocket, como bien viene también con las pinzas típicas de Mr. Shisha que son un detallazo, y bueno, antes de nada, mientras esto se va calentando, os comiendo un poquito el setup, y os cuento también que incluya el sorteo de Orichi. Antes que nada, la cazoleta viene muy completa, viene para que tú te llegues a casa y ya puedas fumar, solamente te hacen falta carbones, porque te incluye manguera de silicona, muy buena, cazoleta, terracota, bueno, básica, y un scream, te viene muy muy completo, así que tú te llegas a casa, ya te compras tu carbón, auto encendible, no, te compras el carbón natural, y ya fumar, y tal, por supuesto. Y también incluía el sorteo unas pinzas originales de Origin, supongo, así, muy bonitas, porque las estaréis viendo bien, a ver si esta cámara está enfocando, está grabando bien. Y también incluía la base, por supuesto, y antes de que se me olvide que me la dejaré, una cazoleta de Origin, ¿vale? No la he probado esta aún, pero tiene pinta de que va a funcionar bastante bien, a ver cómo será, por ejemplo, como esta que estoy utilizando ahora, que es de mis favoritas, esta cachimba, pero tiene pinta de rendir bien, la probaremos, igual me sorprende, ¿vale? Probos, dos cocos, papel de plata de Predator, y estoy fumando Australian Kiwi de Surfari, que la verdad es que lo probé, no me gustó mucho, no sé si es porque no lo preparé bien o qué, con un poquito de frillage fight, ¿vale? Me gusta meterle el indito que estoy tratando últimamente a todo, muy sutil, pero bueno, creo que va a estar bueno. A ver si está bueno el kiwi, porque la otra vez no me gustó, es que me supo a mierda. Esto yo creo que ya estará a punto de encenderse, si no lo voy a encendiendo mientras, y ahora, cuando ya está arrancada del todo, hacemos las últimas cositas, y ya está. Bueno, ya la tenemos, ya la tenemos encendida, perdón por la voz, porque estoy muy limpio, me he levantado así con la garganta un poquito de jodidilla, pero bueno. Y también disculpad la luz, por supuesto, la luz. Hoy ha salido un día de mierda, aquí en Valencia está lloviendo, qué supáis, pero por los de al lado inundaciones, bueno, exagerado. Y la luz que entra es una mierda, así que perdonad por la iluminación hoy, pero es lo que hay, chavales, es lo que hay, no me lo tengáis en cuenta, joder, está bien, relajaros. A ver, pulga, es cámara común, les voy a dar a ver por aquí como sale. No se pulga entera de un suplido, pero con dos se la hacía, vais a ver. Y la tendríamos limpia, ¿vale? Se pulga bien, no suena tradicional, pero es el tiro es muy suave, muy suave, ¿vale? Comparado con la Kaya SPN 630 que tengo, que tiene un pelín más de restricción, esta es un pelín más suave, lo cual a mí me gusta, a mí no me gusta tener restricción, me gusta que sea casi como respirar. Como respirar. Funciona muy bien. La manguera es de silicona, por supuesto, de un tacto muy muy agradable y lo que me gusta es que no hace falta tener una gomita, ¿vale? Simplemente se encaja. No la sacáis y es que encaja sin problema. No hace falta gomita. Tenéis la opción de ponerle una goma por si queréis ponerle vosotros vuestra manguera. Pero yo casi que os recomiendo, si vais a coger otra manguera, que le pongáis el adaptador esta a la manguera y se acabó el problema, porque va mucho mejor así. Como veis es un cachimbón, viene completísimo, como os digo, incluye cazoleta, incluye manguera de silicona, no os hace falta más, es muy bonita, en este caso ya os digo, a mí me hubiera gustado un belín más la versión de Capitán América, en rojo y azul, pero así la verdad hay que reconocer que es muy bonita también. 89 euros, 89, 95, 90 euros. Para mí es un, ahora que viene Navidad, para mí es un regalazo, no sé si para Black Friday Origin sacará alguna cosita, pero cachimbón, para regalar en Navidad, cachimbón, la verdad. Después está por ahí la M, la Mashisha Leao, creo que es, la Mashisha Leao, que vale 10 euros menos, y también viene bastante completa, pero creo recordar que la base no es de cristal, es de, ha sido un PVC, creo que es un plástico, no es, tiende más a que se rompa, no es, no es acero inoxidable puro, este tampoco, no creo que este sea acero inoxidable puro, pero es de mucha mejor calidad el de este que el de la Mashisha Leao, que también te viene muy completo, totalmente viene con cartuleta, con script, con manguera, sin ninguna completa, pero por 10 euros más yo me estiraría y me iría también a por, me iría a por la, a por la Mr. Shisha, aparte de a por el detallito de las cosas, que me parece una guapada, y coño que producto español, joder, hay que, hay que apoyarlo. Bueno, yo creo que ya estaría todo dicho de esta, de esta Shisha, la verdad que me encanta, es ahora mismo con la que voy a fumar la partida ahora, eh, si alguna vez vienen amigos y tal, sí que preparo varias, preparo 3 o 4, pero, yo para fumar yo solo, casi seguro, voy a utilizar esta de aquí. Y bueno, para comentar un poquito, esto no es una review ni mucho menos, pero voy a hablaros un poquito de lo que estoy fumando, de kiwi con privilege five, de, eh, kiwi de, de surfari. A ver, primero, el surfari no es una marca que, yo el primer sabor que probé de surfari fue el ice pier, el pera helada, por decirlo así, no es una pera helada, es una pera helada, y me gustó, me gustó mucho. Pero he probado otros sabores, y al principio dije, hostia, esta marca, guay, es marca española también, por supuesto, hay que apoyarla, pero no todos los sabores me, me matan, vale, la verdad. Ahora estoy probando kiwi, lo probé hace un tiempo ya, lo compré y, y no me supo a kiwi, es que, no, le he puesto ahora un poquito de privilege five, para darle ese, ajo, para que sea un pelín más divertida, un pelín más entretenida, y está mejor, parece que ahora sí que le noto un pelín el kiwi, pero, mmm, creo que lo pueden hacer mejor, vale, te pueden sacar más sabor aquí, el humo, el humo sí que es una pasada, creo que tienen, le han puesto como un potenciador de humo o una cosita así, y la verdad que sí que se nota, se te saca un humo muy, muy chulo y muy denso, pero el sabor me deja flojo, se deja fumar, no está malo, pero, pues ya está mejor. Nada, lo dejo por aquí, por cierto, también me incluía un, el pack este que me trajeron, me incluía un, un kilo de carbón natural, así que, perfecto. Antes de nada deciros que la marca se ha portado muy, muy bien, porque, me llevo el paquete, me tuve que ir, no lo pude abrir en ese momento, y cuando llegué a casa otra vez para abrirlo, me llamaron, antes de abrir el paquete, me llamaron y me dijeron, eh, creo que nos hemos, me llamaron y me dijeron, creo que nos hemos dejado por ponerte la manguera y el plato, y efectivamente, cuando la abrí no había ni manguera ni plato, pero sin problemas, al día siguiente, puntuales, tenía el plato y la manguera, así que, los chavales se han portado súper bien, además, la cazoleta de terracota me vino rota, eh, y me han mandado otra, yo les dije, no hace falta, porque yo, estas cazoletas, la verdad, que tengo varias y no las utilizo, así que, si no queréis, no hace falta, pero me la metieron también, así que, chapo a Origin, se han portado muy bien, muchas gracias por el sorteo, por supuesto, si llegáis a ver este vídeo, espero que hagáis muchos más, y nada, yo me despido aquí, espero que os haya gustado, cachimbón, comprarlo de cabeza, y a disfrutarlo, que es una pasada, ¿vale?, la vais a disfrutar un montón. Nos vemos en próximos vídeos, dadle a like arriba si os ha gustado, suscribíos si no lo estáis, activad la campanita, porque parece ser que si no activas la campanita no te llegan notificaciones ni mierdas, y ya sabemos cómo está YouTube últimamente, así que si lo podéis hacer, mejor que mejor. Nada, un saludo, y lo dicho, nos vemos en próximos vídeos, adiós.